La familia Intercuba presenta a los mejores sonidos del momento 2014 Sonido Fuego Nuevo de San Juanico Fuego Nuevo Alex Sonido Junior La Patichica Estéreo Música, música, música La Sonora Matancera Maestra Serpentina Este es Barrio Bravo de Tepito Changa Familia Intercuba Familia Intercuba Diego 3000 En cabina, en cabina El gordito celular te saluda Música, 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 música Música, música, música Música Sonido Sonido Música, sabor al salde Sonido Son, 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 son Callejero Música, 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 música X.mix.tl Con nuestros patrocinadores Andrés Secumbias Desde Argentina www.ambiente ihmidero.com Producciones PCH Ya lo sabes Radio Intercuba Y la doble B La máquina de los barrios Y la Batichica Estéreo Te invitamos a ser parte de la familia Intercuba ¡Auch!